No hay nada que hacer Bronca, estamos llenos de bronca Ya no somos ni las sombras Ahora se ve la cara, eh Se ve la cara Se ve la pena, seguro que siento pena Dejar con amor se muera Sin que haya nada que hacer Ay, qué mala, ahora, ahora Se rey de la cámara, por favor La cara, ahí Se rey de la cámara, ahí Jefe, te levanto el pego Si tú vayas a tomar más agua, dígalo todo Bueno, Jefe Y pasa una agujadora Si convierte en agotar, mi amor Ahora se convierte en verdad Ay, no hay remedio Y pasa una agujadora Ay, ay, ay Si mi corazón abuela, por favor te pediría Si mi corazón abuela, por favor te pediría Que por una vez tú me entiendas Y de la noche es de mi vida Prefiero yo que me devuelve el dolor de tu partida Quieras de parte de amor Y yo la entiendo en sí Quieras de parte de amor Quieras de parte de amor Si mi corazón abuela, por favor te pediría Que por una vez tú me entiendas A niños que se maten a este reino Cuando te quiera Quieras de parte de amor Tocando a la piel Ya tú sabes Ya tú sabes Como dice Moe Mejor que siento pena Con amor sea mujer Sin que haya nada que hacer Es que me contaba de ahí Ver a que se enjaga Que me gustaba si la sombra Ya que el profundo es Mejor que siento pena Deja que con amor sea mujer Sin que haya nada que hacer Están grabando a ti Ay que rico